Madre querida Te siento, estás aquí Oigo muy claro la dulzura de tu voz Siento tus manos me acarician con amor En el cielo junto a Dios, Madre querida Desde una estrella sé que me miras No era cierto que habías muerto Si es para estar arriba en mi corazón Y cada nota de mi canción Al cielo vuela con emoción Acepta, Madre, mi cantar, cual oración Y cada nota de mi canción Al cielo vuela con emoción Acepta, Madre, mi cantar, cual oración No era cierto que habías muerto Siempre está arriba en mi corazón Y cada nota de mi canción Al cielo vuela con emoción Acepta, Madre, mi cantar, cual oración Y cada nota de mi canción Al cielo vuela con emoción Acepta, Madre, mi cantar ¿Cuál oración? ¿Cuál oración? ¿Cuál oración?